Y nos lanzamos al vacío de una nueva canción. Este es un llamado para mi amigo Raúl, mi amigo Raúl canta autor de esta tierra, quiero con él cantar un rock y tal, y se lo digo así en irracional. Ya le grabé, ya le escuché, ya sentí el palpito de su decir, ya todo pudo su canción apaciguarme y venir, de un modo u otro estoy enamorado. De su ritmo bajo y que más que aquello que pudiera prevalecer en el contexto del texto, mira, te lo digo, te lo digo que es cierto, que ya hemos cambiado el mundo, hermano, que la paz mundial está en nuestras manos, se acabaron los marranos, lo llevé allí donde se extinguía el universo, y Dios puso el punto final a su verso. Ay, dale, 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 Raúl, a ver si coincidimos a la próxima, que te vea te pido el micrófono, y ahí en irracional no me entra el sofoco, me pongo a recitar. Eran la gente bonita, así eran todos unidos hermanos, sabían que lo mejor para el otro era él y el otro, también no era el mismo sentir. Quiso contarle la vida tenida, quiso decirle siniestra, tenida, vivida. Ay, mi querido Raúl, amigo mío, a ver si cantamos algún día, a ver cómo nos lo apañemos, amigos, que de una forma o de otra el mundo el ombligo pasarán. Gente, personas de todos los lugares del mundo que vienen, la verdad, se gobiernen, y déchenle unas monedas al chaval que tiene un hijo, lo está sacando adelante con su disarante talante, padre divorciado como otros tantos soldados. No sé si versionar a Raúl Fragua, porque él, a su vez, está versionando a otros cantantes, y además que le estoy pisando la voz, y no sé si se molestará, pero que no, Raúl. Pero en el día de hoy te siento muy cerca. Hay música de canarios para ver si cantar los míos, y alguno por ahí empezó a cantar ya, o sea, que algo funciona. Si tenés canarios, ponerle el canto de señalza, a ver qué viene ahora. ¡No, esta canción no! Si te vas, mi hermosa misteriosa, si te vas, todo se terminará. Si te vas de un momento a otro, en un flujo distante, todo desaparecerá. Si te vas, mi amor, si te vas, cuéntale al tiempo para que has servido todo este lamento. Si te vas, mi amor, si te vas, ¿para qué servirá esta mía, toda mía realidad? Si te vas, mi amor, si te vas, después de todos estos besos que te he escrito. Si te vas, mi amor, mi amor, mi amor, después de todas esas veces que en ti he sido. ¿Qué será de los recuerdos? ¿A dónde hará esa realidad paralela? ¿Dónde se reinsertará? ¿Qué otras mentes inundarán? ¿De qué otra forma, mi amor? Yo te lo puedo contar, por favor, no me hagas llorar. Que se me parte el alma, son canciones del isma, que las canta aquí el Raúl, y luego otra vez el Raúl. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué poquita nos queda, mi amor! ¡Qué poquito para ver la próxima luna llena, y ver que es de otra forma, y ver que crece diferente en mi mente sintiente! Vamos arreglando las cosas, luces y descalabros, nos damos cuenta de que nos ponemos aquí con las mejores palabras. Vamos contándole al viento todo lo que siento. Por favor, quédense una eternidad. Señorita mía, de mi algaradía, cuento por ciento las veces que la quise a usted, yo, toa mía, y que no pude, no pude, no pude, me entretuve, me distrajeado, y se no llevaba traje. Tantas cosas, mi amor, tantas cosas. Tantas cosas. Tantas, tantas, tantas cosas. Nuevos simularios. Nuevas confesiones. Tantas, tantas cosas. Si te vas, bebo, y se te roba los árboles del parque, seguirán muriendo. También, mi piel. Seguirán mirándome la cabeza. Al salir del casa, mi bien, pero de qué vale este tiempo. ¿Hemos llegado o no hemos llegado, coño, se sienten ustedes bien a pedirle boca, tienen todo lo que quieren, llevan una vida loca, lo han conseguido, se han liberado de su ego, han latido, en qué hora representaría el yo mismo, yo, 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 ego, 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 tantas cosas, mi amor, que me dejaron de ti, iniciaron desapegarme de tu sentir, simplemente por ese ego, por ese yo impulsivo que me decía que llevaba razón en todo, mira ahora aquí saliendo del lodo, me doy cuenta de que lo que cuenta, cuenta, déjate llevar, vamos a cantar, esa cancioncita, que ya casi no medita, tengámonos en cuenta de que lo que cuenta, cuenta, a ver si podemos hacer el río de Montecío y que todos sientan el desbadío, vamos a contar por ciento las veces que no reímos de ese viento, vamos a decirle a la realidad dual, que para algo abolido este rinconazo transitar, tengamos, no se encuentran los unos a los otros, a mí tampoco me entró el sofoco, mira tú a ver lo que haces, yo no estoy para nada loco, a veces me coloco, no sé lo que digo, soy del mon del ombligo, quiero decirles a todos que es el momento que ya hemos salido del lodo. Es que esta me gusta pero nunca me ha llegado a gustar del todo, del todo, del todo. Me ha gustado así pero, necesito un pañuelo, a ver que encuentro por aquí. Lo hago yo más por el duelo que por lo que haces. No te dejará dormir ese estrépito infinito y que de la luna nueva me grito, que intenta llenar los días de risa y de algarabía, ay no te dejará la muerte aconsecida. Quiero cantar contigo Raúl en las calles de Segovia, que ya casi no me agobian, que no me duele el vivir. Ay si hubiese podido ser el mundo el ombligo, para esto me ha valido, en que mierda me he convertido. Vamos a llevarlo bien, que lo mejor está por llegar, que de una forma o de otra mi cabeza ya no es tan loca. Hablo de tierra iracunda, que se vaya a la fosa más profunda, enterrar aquel mar, salir de esta dualidad. Que no le da querido, si se calla, se enríe, 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 esas voces parasitas que se cuelan en mi mente. Dice ese extravillo extravagante, que me dice tranquilo Raúl, todo va bien algún día. ¿Quieres cantar con él? Si lo busquéis lo podré encontrar, se llama Raúl Frago, haremos un recital. No sé si él cantará, si yo también No sé si él tocará la guitarra No sé si me llevará a algún pajarito Pinto, pinto, borbolito Quiero contar por ciento las veces que me salía Este lamento quiero decirle a la luna nueva Que para algo ha valido toda esta torcida Este cabello, este cabello, este cabello de la angostura Por la cual te digo, vida nueva, vida nueva, vida pura Te quise decir mi diosa Que eras tú la más hermosa Que me dolía este llanto Por haber sufrido quebranto Pero que hoy vivo indeciso En esta vida es preciso Puntualizando conciso Todo lo que ha de venir En este mundo de cine está sin ser sin ti A veces quería mentir Me gusta lo que hago, no lo deshago Tanto duele este tránsito a valladero Te quiero contar mi niña nueva Que voy a hacer un taparanto Yo creo que sí Me duele vivir Me duele el tránsito consecuente Que me mira diferente Se me puse a cantar los pájaros Están cantando mucho Tanto duele el tránsito Y ya está Conлеiza Un software Y ya está Ah Bueno, si da tiempo a la última, se corta. Esta está mala mucho, pero no me suena ahora. Raúl cambia mucho los acordes de las canciones. El mundo es soñar que sabía que yo he nacido nunca más feliz. El mundo es de la lumbar y mirar y no me suena como viviré. Soy el más valiente de todos los días. No sé de nada, mi amor. Soy la estrella. Soy el tiempo de disfrutar mis pecados. Soy el pecado y perdón. No sé de nada, mi amor. 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 No sé de nada. No sé de nada, mi amor. 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 No sé de nada. No sé de nada, mi amor. 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 ¿Os está pasando lo mismo? Reconocemos que a nivel global vivimos en una humanidad completamente esquizofrénica, que tiene sus ideas divididas, y sus paradigmas, y su mente dividida, rota en realidad en una sociedad fragmentada. Pero os ha pasado a vosotros también que había llegado a este punto en el que no ha colapsado todo. Pero vamos, queda esto de mesa. Y hay una chica encendida arriba de la mesa, y la dinamita está debajo. Y si no hacemos nada por intentar cambiarlo, esto va a estallar. Otro vídeo. Raúl, no te molestes. Te llamaré un día de estos, a ver si te apetece y hacemos un recital los dos. Gracias. 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 Gracias.